Un saludo para todas las personas que nos acompañan a esta hora. Mis mejores deseos para todos que se encuentren bien en estos tiempos de pandemia. Yo quiero agradecer a todas las personas que participaron en la organización de este evento, que hicieron posible su realización y en especial a los directivos del INM. Quiero reconocer también el trabajo y el esfuerzo tanto de todas las personas que participaron como autores de trabajos en esta versión de Metropol 2021, como también a los evaluadores, porque allí hubo un esfuerzo importante tanto de realizar el trabajo, hacer el artículo, como también los evaluadores de corregirlo para ir mejorando su calidad y poder tener un producto como el que ustedes pueden apreciar tanto en los trabajos como en los pósters. Voy a proyectar entonces la pantalla. Bueno, este Trabajos Técnicos, como ustedes saben, Metropol es el evento que ha venido convocando año a año esta comunidad metrológica y las memorias se encuentran en la página del Instituto Nacional de Metrología y es una publicación digital con código ISSN número 2389-8666. Denominada como Memorias del Congreso Internacional de Metrología en Colombia. Entonces, este año las temáticas, pues como igual que los bloques o los paneles que pudimos apreciar a través de esos últimos dos días, fueron las mediciones para el desarrollo de la salud, mediciones para el desarrollo del agro y las mediciones para la protección del ambiente. Entonces, en estas mismas temáticas se hizo la convocatoria para participar con los trabajos técnicos. Esta convocatoria se hizo de forma tanto interna a funcionarios del Instituto Nacional de Metrología como externa a todos aquellos que quisieran participar. Se hizo, pues como ha sido tradicional hasta el momento, sin costo para los participantes y dirigida a todo el personal técnico e investigador en el ámbito de la metrología. La convocatoria la hicimos a través de las redes sociales del Instituto y a través de los correos masivos de las bases que actualmente tenemos. Y la recepción de trabajos técnicos se hizo hasta el 20 de septiembre del 2021, aun cuando pues inicialmente por algunas solicitudes dimos un poco más de plazo, como pues también ha sido, digamos, tradicional un poco esto. Tuvimos, como les mencionaba, un comité científico o comité evaluador con personas pues que se desempeñan en este campo de la metrología en roles de investigación. Se realizó pues con confidencialidad de los evaluadores, o sea, se guarda pues esta confidencialidad, nadie sabe quién lo está evaluando. Hubo oportunidad para hacer correcciones y ajustes con base en una primera evaluación y luego fueron sometidos a una segunda evaluación. Cada trabajo tuvo entre dos o tres evaluadores dependiendo pues del caso, la temática y el desenvolvimiento en sí de la evaluación. Se van a publicar bajo el ISSN del Congreso, entonces ahí en la página del INM van a encontrar todos los trabajos con sus artículos, los que tuvieron póster y el puesto que ocuparon de acuerdo al puntaje. Se hace pues el reconocimiento a los mejores trabajos y los pósters están en esta oportunidad pues por tener un evento de forma virtual por las situaciones que todos conocemos, también los pósters son de manera virtual. para esto entonces se tuvieron en cuenta los dos criterios que siempre han acompañado este tipo de evaluaciones, que es calidad a la cual se le dio un peso del 70% y la pertinencia con un peso del 30%. Entonces en cuanto a la calidad, se evaluó el título con un puntaje que iba de 0 a 10 puntos, el objetivo si es acorde con el título y el trabajo realizado también de 0 a 10 puntos, la metodología también si es acorde con los objetivos de 0 a 25 puntos y los resultados si tienen una clara descripción de los resultados obtenidos de 0 a 25 puntos. Por su lado también la pertinencia, se evaluó si el trabajo, si la innovación, o sea si el trabajo innova dentro del área específica, de 0 a 10 puntos, la aplicabilidad del trabajo, si los resultados son realmente aplicables de 0 a 10 puntos y la relevancia o pertinencia del trabajo con respecto al área y al ámbito, si el trabajo es relevante, de 0 a 10 puntos también. Entonces esta es la estructura de la evaluación y con base en esto entonces los trabajos que obtuvieron 55 puntos en calidad o más y 70 en total o más, perdón, menores de estos puntajes no se publican. Entonces sacaron menos de 55 y menos de 70 puntos pues no pueden ser aceptados como dentro del Congreso. Los trabajos con más de 70 puntos se aceptan y se publican bajo el IDSSN y los trabajos con más de 80 puntos y obviamente pues más de 55 en calidad tienen póster durante el evento, que son los que pues Germán les mencionaba que se pueden apreciar allí en la página del Instituto Nacional de Metrología. En esta oportunidad entonces tuvimos en total 17 trabajos inscritos, de los cuales se presentaron 7, de estos 7 fueron aprobados 6 y tuvieron póster 5. Cabe resaltar que el esfuerzo que hicieron los doctores para mejorar después de la primera evaluación fue el que subió sus puntajes e hizo que tuviéramos 5 de 6 trabajos con póster. Las temáticas de los trabajos, entonces en cuanto a las mediciones para el desarrollo de la salud obtuvimos dos trabajos, en cuanto a las mediciones para la protección del ambiente un trabajo, las mediciones para el desarrollo del agro 2 y hubo dos trabajos que fueron transversales a los tres temas, tenían aplicabilidad tanto para salud como para ambiente para agro. Entonces en este orden de ideas los transversales fueron el 29%, los relacionados con salud el 28% en ambiente el 14% y relacionados con el agro el 29%. Los evaluadores, entonces ¿quiénes fueron los evaluadores? Alexandre Gutiérrez Guevara del Instituto Nacional de Metrología, Alexander Martínez López del Instituto Nacional de Metrología, Carlos Andrés España Sánchez del Instituto Nacional de Metrología, Carlos David Giraldo Trujillo también del Instituto, John Emerson Leguizamón Guerrero también funcionario del INM, José Edwin Culma Caviedes también, Juliana Constanza Barrios también funcionario del INM, Michael Nicolás Banoy también funcionario, Vanessa Cárdenas Aspitia, Yolanda Uriseño Bueno y la profesora Natalia Andrea, doctora Natalia Andrea Gómez Grimaldo de la Universidad de Antioquia. Pues para algunos trabajos que es del INM, tuvimos pues este evaluador externo. Entonces, en tercer lugar, de acuerdo al puntaje, tuvimos el trabajo con título Estimación de la incertidumbre usada en certificación de material de referencia certificado de óxido de olmio por método GUM mediante Crackten y método Monte Carlo. Los autores Andrés Castillo y Juliana Cerda, este fue el tercer lugar. En segundo lugar, tuvimos el trabajo Ensayo de aptitud Detección de Virus SARS-CoV-2 por RT y QPCR. Aquí tenemos varios autores que son Sergio Dávila, John Leguizamón, María Arias, Andrés León, Diego Amada, Gabriel Molina, Caterina Holguín, Antonio García, Luis Santos, Gustavo Gómez, Nicolás Banoy, Cristina Barrios y Sergio Gómez. Y en primer lugar, aquí no tenemos la música así de suspenso y eso, pero en primer lugar tuvimos el trabajo denominado Aplicativo Web Validar para el tratamiento estadístico de datos generados en laboratorios de análisis químico. Los evaluadores le dieron el mayor puntaje a este trabajo y los autores de este trabajo son Cristian Paredes y Diego Amada. Entonces, yo quiero felicitar este trabajo. Es un excelente trabajo y una herramienta que es muy importante para los laboratorios y seguramente va a ser muy usada en un futuro por muchos. Y quiero también no solo felicitarlos, sino invitarlos a que hagan su presentación a continuación, la presentación de su trabajo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y por otro lado, pues a lo que vinimos a hablar fue acerca del trabajo que se presentó a Metrocola. Entonces, para ello, se obtuvo una presentación en cuatro partes. La primera relacionada con la introducción y el contexto, en realidad es lo que nos llevó a desarrollar Validar. Luego les voy a comentar cómo funciona Validar, qué perspectivas tenemos y finalmente pues los agradecimientos del caso. Siempre que se tienen problemas de medición, pues hay un enfoque tradicional de alguna manera y es hacer una revisión de literatura en la cual, pues uno hace la selección del método, en el caso que exista, que esté disponible en la literatura, o haga el desarrollo del método, ¿cierto? Si uno hace la selección del método, puede haber dos escenarios, un método normalizado o un método no normalizado. Cualquiera de esos casos, pues nos lleva en muchas ocasiones a validar el método. Y por otro lado, cuando se hablaba del desarrollo del método, normalmente hay etapas ya como de optimización que son propias del desarrollo. Puede que existan, puede que no. A veces en el mismo desarrollo, de acuerdo a los diseños de experimentos que se emplean, pues se llegan a unas condiciones adecuadas y no es necesario llegar a diseños más complejos para optimizar. Y una vez se tiene como tal el método desarrollado y sus condiciones de operación y demás, pues se procede a hacer la etapa de validación, ¿cierto? Que básicamente lo que buscas evaluar puede mostrar que el método es apto para lo que se quiere, es decir, para desarrollar, para solucionar el problema analítico que se tenía al inicio. Los métodos de medición en general se pueden clasificar en dos, ¿cierto? Entonces métodos normalizados y métodos no normalizados. Los métodos normalizados, pues como ustedes bien conocen, son métodos que se verifican y los métodos no normalizados son métodos que se envalian, ¿cierto? Los normalizados que estén fuera del alcance o normalizados modificados significativamente también se deben validar, ¿sí? La diferencia entre validación y verificación no es evidente la establece cada uno de los estándares, cada una de las normas que ustedes emplean, pero en esencia, pues uno hace una etapa de planeación de cómo voy a hacer la validación o la verificación, ¿cierto? En algunos casos, como la validación, a mí me dice que el 0.25 les dice que establezca muy bien, que guarde los registros de la planeación y demás. Luego de que se hace la planeación, se ejecutan experimentos tradicionalmente, ¿cierto? Se hace el análisis de la información, se documenta y finalmente se hace el uso de la información y antes se incluye como parámetros o criterios de calidad respecto a herramientas de control de calidad o aseguramiento de calidad, ¿sí? Para análisis de la información es normal usar diferentes herramientas estadísticas, como pruebas estadísticas, software, entre otras, ¿cierto? El análisis de datos en esencia, ¿cierto? Se puede realizar de dos maneras. Entonces, o hacemos uso de software tradicional como Excel, como Numbers, como OpenOffice, ¿cierto? Que ya cuentan con varias herramientas de análisis estadístico muy válidas y muy adecuadas, ¿sí? O para análisis más especializados se emplean, pues, estas herramientas mucho más robustas como SPSS, SAS, R o Python, ¿sí? Entre otras, ¿cierto? Algunos de los problemas de estos enfoques tradicionales, pues, es uno, la limitación en los programas. Muchos programas como Excel, como OpenOffice y demás, tienen bastante limitantes respecto a herramientas estadísticas, ¿cierto? Muchos, muchas veces el personal del laboratorio, pues, no tiene una formación fuerte en estadística, por consiguiente tiene problemas en la interpretación de los estadísticos o de los resultados que arrojan estos programas o se obtienen a través de las herramientas como análisis de datos de Excel. Y cuando se trabaja con software especializado, pues, hay que tener personal con conocimientos especializados en manejo del software, lo cual es complejo debido a que ha implicado temas de capacitación o temas de detener a veces procesos porque la persona se va, ¿sí? De igual manera, al usar software, digamos, más especializados, pues, normalmente hay etapas de transferencia de datos que los auditores suelen encontrar, ¿cierto? Y de igual manera, si son softwares de pago, pues, están el problema del costo de las licencias. En este contexto, de alguna manera nos pusimos como propósito desarrollar un aplicativo que tratara de editar esas cosas, ¿no? Entonces, que fuera de fácil interpretación los análisis estadísticos, que fuera fácil la transferencia de datos, que fuera fácil, que fuera libre también, entre otras, ¿sí? En ese sentido, hacia 2019 iniciamos un poco el tema de diseñar y desarrollar este aplicativo, o de validar R, ¿cierto? En el 2020, en el marco del Diploma de Metrología Química que se desarrolló hoy en MUNC, comenzó a realizar las primeras pruebas sobre el aplicativo, es decir, muchos de los que trabajaron este diplomado, trabajaron o ya conocieron, conocieron de primera mano de alguna manera el aplicativo Balear. Y Balear, ¿qué es? Pues, Balear, finalmente, pues, es una plataforma que integra varias funcionalidades del blog, cuaje programación R, que es muy robusto, muy reconocido, ¿sí? Y a través de una aplicación interactiva, tipo Shining, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que es una aplicación relativamente, no requiere uno ni siquiera instalar R, no requiere uno mayor manejo de herramientas informáticas, y es muy sencillo, ¿sí? Esto de alguna manera también nace inspirado en aplicativos de este tipo que ya tiene desarrollado el Instituto de Metrología de Estados Unidos, Consciencias Builder y el Answer City Machine, ¿sí? Entonces, a través de este código QR, el cual va a aparecer en la parte superior de la pantalla, o a través de este link, el cual, pues, también se encuentra en las memorias del Congreso, pueden llegar a acceder al aplicativo Balear. Acá, me permiso mostrarles rápidamente cómo es el aplicativo, pues, tiene un menú lateral en la parte izquierda, donde ustedes pueden ingresar los datos, hay tutoriales, hay glosario de términos, hay una configuración básica de algunos temas de imágenes, están módulos de estadística descriptiva y demás. Si ustedes, por ejemplo, se meten a tutoriales, pues, pueden ver algunos videos que ya se han grabado acerca de cómo funciona el aplicativo, cómo se cargan los datos, cómo se hacen estadística descriptiva, regresión. Hay un glosario de términos para que hablemos siempre el mismo idioma, obviamente, asociado o relacionado con el vocabulario internacional de metrología. Entonces, el aplicativo y el texto que se prepara tiene esto. Una configuración general de cómo se pueden descargar los archivos, si en PDF, si en PNG, las dimensiones que se quieran, ¿cierto? Entre otras, de alguna manera, esta es la parte general, ¿cierto? En temas de estadística como tal, de pruebas estadísticas, pues, Valiar tiene un enfoque en unas pruebas generales, es decir, se usan a lo largo de diferentes pruebas estadísticas, de evaluación de diferentes parámetros de validez, o a lo largo de un desarrollo de método, optimización, lo que sea, ¿cierto? En general, cualquier análisis estadístico que se requiera, y, pues, son pruebas generales como los test de normalidad, la estadística descriptiva y la detección de datos anómalos. Y, por otro lado, hay pruebas mucho más específicas, ya, digamos, diseñadas de alguna manera, o pensadas, incluyeron, pensando en temas como selectividad, vericia, precisión, linealidad, robustez, entre otras, ¿cierto? Respecto a las pruebas generales, ¿cierto? Que es estadística descriptiva, básicamente uno ingresa los datos, supongo que acá en la variable 1 es una columna que tengo varios datos, y, pues, le doy calcular descriptores estadísticos, y cuando le doy calcular descriptores estadísticos, pues, simplemente, pues, me muestra el promedio, le doy calcular estándar, varianza, nada raro. Acá comienzan a haber algunas particularidades, muestra los gráficos cucuras, gráficos puntos apilados, los histogramas, y adicionalmente, comienza a realizar de manera automática las pruebas de normalidad. El aplicativo selecciona y escoge la mejor prueba de acuerdo a sus datos, es decir, si se tienen pocos datos, seguramente se usa Shapiro Will. Sumado a eso, se hacen pruebas de datos anómalos, entonces, acá se hacen las 3D groups, entonces, para un dato, para dos datos extremos, o para dos datos extremos que están en el mismo lado, de alguna manera, y finalmente se hace la prueba de datos de anómalos de Dickson. Entonces, acá en rojo siempre está mostrando la conclusión sugerida, de alguna manera. Por otro lado, si hablamos de pruebas específicas, ya que se emplean como tal en selectividad, veracidad, precisión, entre otras, la parte de análisis, para eso, pues, se ingresan los datos de alguna manera, entonces, piensen que tienen los datos de veracidad, de precisión, de lo que quieran, acá, pues, se ingresan 3 grupos de datos, y, pues, se comienza a realizar diferentes pruebas que son tradicionalmente empleadas para la validación de métodos, en este caso, ¿cierto? Entonces, ejemplo, comparación de medias, entonces, es típico comparar un grupo de datos, ¿cierto? Con un valor de referencia, ejemplo, cuando se valida el sesgo, ¿cierto? O la veracidad, se prueba contra material de referencia, y para eso, pues, se compara contra un valor de referencia, entonces, esta es una prueba que estuve en contra una referencia, contra un valor, ¿cierto? Y, pues, acá el aplicativo hace el análisis muy rápido. Por otro lado, si se requiere comparar, supongan los datos de dos métodos, entonces, están en la matriz, en el vector 1 y en el vector 2, hay dos grupos de datos, se corre el análisis, y, pues, acá hace la comparación del grupo 1 de datos y el grupo 2 de datos, ¿cierto? En verde, va mostrando si tienen diferencias o no tienen diferencias, básicamente, al final, da una conclusión sugerida de lo que está pasando con sus datos, ¿cierto? Por otro lado, si se va a hacer comparación de varianzas para evaluar homosegasticidad, de igual manera, con una chi cuadrado, se puede comparar contra un valor de referencia, entonces, supongo que la regulación le establece hasta un valor de referencia de máxima precisión que puede tener, si tiene sus datos, corre el análisis, aplica la prueba de chi cuadrado, y con eso demuestra uno objetivamente que esto funciona. Por otro lado, se pueden comparar dos grupos de datos en varianza para determinar si son homosegásticos o si se van a comparar muchos más datos, ejemplo, una curva de calibración, también esto aplica, ¿cierto? Se corre el análisis y, pues, se usan diferentes pruebas, entonces, se usa la prueba Hartley, se usa la prueba Bartlett, se usa la prueba Leven, se usa la prueba de Cochra, y si lo notan, pues, el aplicativo lo hace relativamente rápido, ¿sí? Por otro lado, si ya hablamos de temas como robustez, como precisión, selectividad, entonces, es normal usar el análisis de varianza, por consiguiente, obviamente, hemos incluido esta superherramienta, y, pues, se tienen los diferentes conjuntos de datos, entonces, digamos, acá hay tres grupos de datos, uno, dos y tres, se corre el análisis, y, pues, no solo hace el análisis de la varianza, sino que hace el análisis de los supuestos. Entonces, la ANOVA tiene varios supuestos, los audiencias normales, normalidad de los datos, homosegasticidad, error, paralelatoria independiente, entre otras, ¿cierto? Que se pueden evaluar con las pruebas, él lo hace, si ustedes lo notan en rojo, muestra cuando no cumple, muestra las cajas de bigotes, el gráfico de residuales, y, finalmente, pues, obviamente, muestra la tabla ANOVA, obviamente con, nuevamente, una conclusión sugerida en lo que pasa con sus datos, ¿sí? Por otro lado, para la linealidad, ¿cierto? En la linealidad, pues, básicamente uno tiene una respuesta, una concentración de las respuestas, o en variable 1, concentración, variable 2, respuesta, ¿cierto? Y lo que uno hace, pues, es un análisis de regresión, el aplicativo lo deja hacer con mínimos cuadrados ordinarios, entonces, usted lo viene acá, calcula la regresión, muestra los residuales, el QQ residuales, la escala de ubicación, los parámetros de regresión en la parte inferior, ¿sí? Y, de igual manera, lo hace con muchas otras, con otros tipos de regresiones, por supuesto, muestra el error estándar, intervalos de confianza, entre otros, ¿cierto? ¿Qué tipos de regresiones tiene? Tiene mínimos cuadrados ponderados, mínimos cuadrados ortogonales, mínimos cuadrados generalizados, regresión no paramétrica, que es más robusta a temas de datos anómalos, ¿sí? Entre otros. Validar, ¿qué sigue? Pues, validar hasta este momento, hemos implementado varias de las herramientas estadísticas más usadas, que es lo que está básicamente, lo que les acabo de mostrar, pero que se encuentran en desarrollo, entonces, ya pruebas e inclusive estimaciones de límites de detección, empleo de diseños de experimentos tradicionales en robustez, ¿cierto? Y, obviamente, queremos incluir temas de plan de validación y el informe de validación, para que todo esto sea descargable y sea muy fácilmente implementado por los laboratorios externos. Bueno, ensayo. Todo acerca del manejo de R, ¿cierto? La oficina informática y desarrollo tecnológico del Instituto Nacional de Metrología, quien nos permitió almacenar el aplicativo en el servidor del INM, el Grupo de Investigación de Metrología Química y Biología, quien ha trabajado en el aplicativo, nos han hecho feedback, demás, el Grupo de Investigación de Metrología Química, LEA, que igual fueron los que incentivaron mucho el uso en el diplomado, y pues a todos ustedes en general, muchas gracias. Validarle, recuerdo que puede ser consultado en esa página web, en este código QR, y pues para cualquier información que requieran, pueden escribirnos a nuestros correos, mil disculpas por no tener un espacio para preguntas, pero trataremos de atenderlas por correo electrónico. Gracias.